El agua potable escasea cada vez más. No la desperdicia. El plástico permanece hasta 500 años en el ambiente sin degradarse. Consuma menos plástico. El consumo de energía produce CO2. Desconecte los aparatos electrónicos que no esté usando. Los automóviles generan gases tóxicos de efecto invernadero. Ruido y estrés. Use menos su automóvil. Los bosques se están destruyendo. Solo para dar espacio a más ganado para la industria cárnica. Consuma menos carne y coma más vegetales. Los desperdicios nos ahogan por todos lados. Reduzca, reutilice, recicle. 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.